Vamos ahora ya con lo que ha sucedido en el juicio con los Miami. Ya saben ustedes, esa organización criminal que se encargaba de traer ingentes cantidades de cocaína a España, hasta 7 toneladas, tenían dinero en efectivo que ya no sabían ni dónde meterlo, creaban, construían incluso casetones para poder ocultar casi 25 millones de euros que tenían en efectivo. Y ha llamado mucho la atención la estrategia que están siguiendo todos los miembros de esta banda de 81 detenidos, hay 65 que han conformado con la fiscalía y que incluso llegan a reconocer los hechos. Eso sí, las penas dicen que no, a ver si se las rebajan un poco. Lo vemos. Ana María Cameno, conocida como la reina de la coca, ha aceptado este viernes el relato de los hechos descritos por el fiscal antidroga en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la organización criminal, los Miami, y por tanto se ha declarado culpable de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. En relación con cada uno de estos tres delitos, ¿está usted conforme con los hechos tal y como se refleja en el escrito de acusación en lo que a usted particularmente respeta? Sí. Si bien no se ha mostrado conforme con la pena de 39 años de cárcel que le piden. Con las penas respectivas que se solicitan para cada uno de ellos, no. El fiscal Manuel Pérez Veiga ha ido llamando a la interrogatoria a los encausados con los que ha llegado a acuerdo de reconocimiento de hechos. Así, además de a Cameno, ha interrogado a su expareja David Vela, que ha reconocido los mismos hechos que ella. ¿Está usted conforme con la relación de los hechos en lo que a usted personalmente específicamente respeta en relación con cada uno de estos hechos, por favor? Con los hechos sí, con la pena no. Y a más de una cincuentena, entre los que estaba otro de los hombres relevantes de la organización, Laurentino Sánchez, alias Lauro. ¿Está usted conforme y de acuerdo con la relación de los hechos en lo que a usted particularmente respeta, tal y como aparecen reflejados? De acuerdo. Incluida Cameno, hasta el momento, un total de 58 acusados han llegado a un acuerdo con el fiscal, si bien nueve de ellos lo han hecho de forma parcial. Pues pedían 39 años de cárcel, han llegado a un acuerdo de los 81 detenidos, 65 personas. ¿Estos acuerdos cómo son? ¿A qué se van a enfrentar ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el hecho de conformarse lo que le puede suponer es la rebaja en la pena, hasta un tercio. Al conformarse, llegar a un acuerdo con el Ministerio Fiscal, entonces no sabemos todavía las condiciones ni el acuerdo al que han llegado, pero bueno, unos años en prisión sí que van a pasar. ¿Hasta un tercio es de lo que pide el fiscal? Sí. ¿De sus 39 años, un tercio como poco? Se puede rebajar, se rebaja un tercio. Ah, se rebaja un tercio. Sí, sí, se rebaja la pena en un tercio. Entonces, pues, por ejemplo, a esta chica conocida como la reina de la coca, le estaban pidiendo 39 años, pues por lo menos 20 años le van a caer. Vamos a escuchar precisamente a Ana María Cameno, a la reina de la coca, cuando le leen el relato de los hechos y ella dice, sí, sí, todo esto está muy bien, pero de lo que no estoy de acuerdo es de la pena, pero lo reconozco todo. Vean. Sí, es tan amable. Doña Ana María. Buenos días. Bien, como usted habrá oído, por favor, silencio, no tiene obligación a contestar a ninguna de las preguntas que se le van a hacer ni a confesarse culpable. Lo comprende, ¿verdad? El señor fiscal tiene la… ¿Va a contestar usted al fiscal? Sí, al fiscal, sí. Bueno, y luego le preguntan, ¿estás siendo acusada por un delito contra la salud pública, blanqueo de capitales y demás? Y dice, sí, 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 todo eso lo reconozco, pero la pena de 39 años me parece excesiva. Bueno, la verdad es que resulta un poco chocante, ¿no? Es decir, en fin, cuando su propio abogado o abogada ya le habría dicho, pues mira, si te conformas, esto se te va a quedar en esto, pero esto es lo que hay. O sea, aquí no generamos, oye, pues le he quedado simpático al juez o a la juez y entonces, pues déjeme lo decir total, en cuatro años, es decir, esto está muy tasado, de hecho procesal es muy claro y entonces, pues efectivamente una conformidad a un lugar, a una rebaja de pena, pero no a la pena que tú quieres, porque si no, pues tendríamos una justicia un poco ridícula, ¿no? Eso es lo que hay. Y en qué lugar deja al resto de acusados, a los otros de los 81, 65, pero hay 15 que no han llegado a un acuerdo y que quieren defenderse, pero claro, lo tienen ahora más complicado porque si el resto de la organización está confesando los hechos, te deja una salida muy complicada, ¿no? Sí, en este caso además es curioso que de los 81 acusados, 65 llegan a un acuerdo, pero lógicamente para estos ya el juicio termina porque se conforman, pero continúa para el resto. De hecho, perdóname, de hecho no se celebra juicio con estos 65, es decir, ellos reconocen y ya está. Estábamos comentando lo que antes cuando era la totalidad de los acusados los que se tenían que conformar para que el juicio de alguna manera terminara y se conformaran todos. Ahora, si hay alguno que no se conforma, pues el juicio continúa contra el que no se conforma, el resto pues termina porque hay conformidad. No sé si me he explicado, ¿no? Sí, perfectamente. Sí, de hecho el juicio se paraliza para ellos porque reconoce los hechos, les dice, está conforme con la pena que tal y ha llegado a ese acuerdo, entonces la rebaja se va a efectuar. El resto de acusados que no se ha conformado, a ver, os puede hacer pensar que es porque estaban en otra situación, en otro grado, que a lo mejor la pena que se le pedía era menor o que tenía alguna escapatoria, algún argumento de defensa. Si no, evidentemente, siempre cuando están claros los hechos, vas a recomendar que te conformes porque por lo menos te van a beneficiar de esa rebaja de la pena. Entonces desconocemos exactamente por qué estos, no sé si son 19 o así, ¿no? Los que nos han conformado quieren seguir para adelante. Tú como abogada les recomendarías entonces también la conformidad, la salida más lógica en estos casos donde tienen prácticamente todo muy atado a la investigación. Claro, es que entiendo que está todo más que acreditado, o sea que la condena está, la sentencia ya la tiene seguro preparada a su señoría. Entonces sí, creo que lo más favorable es seguro. Pues eso es lo que seguramente le habrán dicho todos los abogados a sus patrocinados, a sus clientes, de tal forma que incluso se llega a producir una situación un poco cómica, cuando antes incluso de decirle a una de las acusadas del relato de los hechos, de que se la acusa, ella ya dice, sí, sí, lo reconozco. Y dice, bueno, espérate, que te diga de que estás acusada. Vamos a escucharlo. En el escrito de acusación, en lo que a usted es particularmente amable. Doña Ana María. Buenos días. Bien, como usted habrá oído, por favor, silencio. No tiene obligación a contestar a ninguna de las preguntas que se le van a hacer, ni a confesarse culpable. Lo comprende, ¿verdad? El señor fiscal tiene la... ¿Va a contestar usted al fiscal? Sí, al fiscal, sí. No se ha llegado a escuchar eso que quería mostrarle, pero cuando le dice, va a contestar al fiscal, dice sí, y dice, y reconozco todo, pero las penas no. Y dice, pero si todavía no le he dicho de que esto esté acusada, espérese un poco. Solo le estoy leyendo los derechos nada más, ¿no? No, 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 si a uno no le informan de que se está reconociendo culpable, pues evidentemente tiene un problema, porque a lo mejor se reconoce culpable de algo que no ha hecho. Lo que está claro es que este es un tema muy trabajado, muy trabajado entre los abogados y la fiscalía, con el conocimiento del tribunal, y bueno, pues simplemente, digamos, es una formalidad procesal, pero no iba nadie a discutir ya mucho más. Está todo bastante trabajado. Estamos hablando, Carlos, de una de las organizaciones criminales más importantes que ha habido en cuanto al tráfico de drogas. Era una banda muy, muy organizada, jerarquizada, con los hermanos Tardón como líderes, y la reina de la coca, que habían introducido hasta siete toneladas de cocaína y que tenían cantidades de dinero en efectivo que ya no sabían dónde esconderlas. Parecía como lo de Escobar, que lo tenía ya enterrado en parcelas. Así es, así es. No sé si de las más grandes, hay grandes organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas que operan en España, pero por lo menos de las más mediáticas, al menos durante una época de nuestra historia, pues cuando nadie oía hablar de organizaciones, el mundo de la noche, el tráfico de drogas, bueno, pues alguna indiscreción de algún conocido parece que lo sitúo en el terreno mediático. Desde luego, mucho más tranquilos con eliminar a estos, digo eliminarlo en el sentido físico, obviamente, sino en el deambulatorio a estos delincuentes de las calles y que, bueno, pues en prisión puedan buscar su rehabilitación. Pero desde luego, yo creo que es una operación importante. ¿Crees en la rehabilitación de la cárcel? Tengo que creer porque la Constitución lo pone muy claro y como creo en la Constitución, unas cosas me gustan más, otras menos, pero bueno, la rehabilitación. Cuando una persona pasa 20 años en la cárcel, ¿sale realmente reinsertado o sale casi peor de cómo entró? Pues yo conozco pocas personas que salgan de la cárcel reinsertados, ¿no? Pero, bueno, algún caso hay y en todo caso, darle la opción esa de la segunda oportunidad, en fin, depende cómo sea. Una cosa es un delincuente habitual, un criminal que mantiene un perfil delincuencial determinado y otra cosa es alguien que comete un día un error, necesita dinero y hace un trapicheo de droga o, yo qué sé, comete, se enfada con su casero y le da un tortazo, ¿no? Hay muchos casos. Hay delitos y delitos. Hay delitos y delitos. Entonces, yo creo que hay que darle esa opción y que la política penitenciaria, lo digo yo y lo dice la Constitución y las leyes penitenciarias, deben dar esa opción de la rehabilitación. Si es efectiva, pues creo que en la mayoría de los casos de esos perfiles delincuenciales reiterados, no.